Este es el segundo núcleo de atención primaria musical conformado por niños indígenas de Venezuela a través del Sistema Nacional de Orquestas. Durante cuatro semanas los pequeños guayú del municipio Mara en el estado Zulia han recibido capacitación. Los maestros en poco tiempo han logrado la disciplina y sincronía en las categorías preinfantil, infantil y prejuvenil. La intención es que con la apertura de los diferentes programas que incluye el programa académico orquestal, el programa académico coral, el programa almayanera, educación especial, podamos tener la mayor cantidad de programas que tiene el Sistema Orquestas y Coros atendiendo el núcleo guayutaya y alcanzar una matrícula superior fácilmente a los 2.000, 3.000 niños beneficiados a través del núcleo. Los representantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros manifestaron que buscan no solo impartir el conocimiento de la música académica regular, también reforzar su proceso originario ancestral, con todo el catálogo de instrumentos guayú partiendo de su cultura y tradiciones. Ya ellos como tal, aunque no tienen instrumentos, se sienten y son una orquesta. Utilizamos nuestra herramienta natural, que es la voz y nuestro cuerpo. Entonces allí vamos inculcando todo ese trabajo que se va a iniciar cuando tengamos los instrumentos. A través no solo de los núcleos, sino de los módulos, nosotros vamos adentrándonos más en las comunidades de difícil acceso. El gerente del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles en el Estado Zulia, Ronald Duque, expresó que la región cuenta con 23 núcleos y el propósito es seguir desarrollando las potencialidades musicales y culturales de todos los sectores. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Bueno, con la alegría que nos dejan estos niños.